Anoche ya se veían algunas colas en ciertas estaciones de servicio y ya sabemos qué es lo que esto significa. Una vez más en este país aumentaron los combustibles y vamos a desglosar un poquito estos aumentos. Primero fue Acción en el orden del 6% promedio, en tanto que YPF, la Petrobras de Bandera Nacional, lo hizo en el 3,8% en sus naftas y el 4,5% en el diésel desde las 7 de la mañana de hoy. En tanto, Shell, la marca de combustibles de la petrolera Ryzen, va a subir esta medianoche, sus precios en un 4,3% promedio y de esta forma se va a sumar a los incrementos anunciados por YPF y por Acción desde anoche. De esta manera, en YPF, la Super quedó en 45,41%, la Infinia superó los 50,50 con 84%, el diésel 500 quedó en 41,24% y la Infinia diésel 47,56%. Esto es en YPF. Esta es la quinta suba del año, donde, bueno, hasta ahora las distintas naftas, siempre hablamos en promedio, porque también esto tiene que ver, hay precios diferentes en Capital Federal, Gran Buenos Aires, en el interior, y por supuesto diferencia entre las diferentes marcas, pero más o menos un 13% en promedio en lo que va del año. La suba del dólar y la escalada del barril de crudo son los principales argumentos esgrimidos y aseguran además que todavía no estamos acorde al precio internacional respecto del valor del dólar. Los combustibles de todas las petroleras aumentaron entre el 4% y el 6%. La suba se debe al incremento del barril de petróleo y también al aumento del precio del dólar. Sí, para esta...